MEDITACIÓN DE LA PASIÓN DE JESÚS Veo nuevamente a Caifás, que se regocija por el gusto de verte, tan malamente reducido, ya los reflejos de tu luz se ciega más, y en su furor te pregunta de nuevo, ¿así que tú eres realmente el verdadero hijo de Dios? Y tu respuesta es sí, yo soy el verdadero hijo de Dios. Y ellos, si bien sienten toda la fuerza de tu palabra, sofocando todo, sin querer saber más, con voz unánime gritan, es reo de muerte, es reo de muerte. Y Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilatos. Y tú, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación, que casi la arrebatas al iniquo pontífice, y reparas todos los pecados, hechos deliberadamente y con toda malicia, y por aquellos que, en vez de afligirse por el mal, se alegran y exultan por el mismo pecado. Y esto los lleva a la ceguera, y a sofocar cualquier luz y gracia en ellos. Jesús, Jesús, tus reparaciones y oraciones hacen eco en mi corazón, y reparo y suplico junto contigo. Y conforme das los primeros pasos, dirigiéndote a Pilatos, ruegas y reparas por aquellos que dan sus primeros pasos, y obran con fines malos, para vengarse, para matar, para traicionar, para robar, y tantas otras cosas. Oh, cómo todas estas culpas te hieran el corazón, y para impedir tanto mal, ruegas, reparas, y te ofreces tú mismo. Hija mía. Cuando fui presentado ante Caifás, era pleno día, y era tanto el amor que yo tenía hacia las criaturas, que salía en este último día ante el pontífice, todo deformado, llagado, para recibir la condena de muerte. Pero cuántas penas debía costarme esta condena, y yo estas penas las convertí en días eternos, con los cuales circundaba a cada una de las criaturas, a fin de que alejándole las tinieblas, cada una encontrara la luz necesaria para salvarse, y ponía a su disposición mi condena de muerte, para que encontraran en ella su vida. Así que cada pena y cada bien que yo hacía, era un día de más que daba a la criatura. Y no solo yo, sino también el bien que hacen las criaturas, es siempre día que forman, así como el mal es noche. Curiosas, esto último, o sea, la lectura, o sea, esta hora de la pasión creo que es muy clara, pero esta última frase, no sé si a ustedes les diga algo, dice, y no solo yo, sino también el bien que hacen las criaturas, es siempre día que forman, así como el mal es noche. Y empezaba esto así que cada pena y cada bien que yo hacía, era un día de más que daba a la criatura. ¿Con qué podríamos relacionar esto? ¿Con la creación? ¿Podría ser? Podría ser. Pero algo que estamos esperando. ¿La venida de Jesús? Tres días de oscuridad. Ah, sí. ¿Sí? O sea, hemos hablado en varias ocasiones que no son días de 24 horas. Hemos hablado de que para Dios los días son periodos en los que se obra. Según nos dice Jesús, que la creación no son seis días de 24 horas, sino seis periodos de tiempo en que se obra. No podría ser lo mismo. Sí. Tres días de oscuridad y todo mundo está pensando que el sol se va a oscurecer. Bueno, podría ser, si Dios quiere, sí. Pero no sería más factible empezar a pensar en tres días en que no se ve nada. De que se obra puro. O sea, que el mal es tan grande que son prácticamente oscuridad. Tres días. Pero tres días que pueden ser tres años. Sí. Que pueden ser 30 años. Hombre. Y creo que vivimos en un momento de plena oscuridad. O sea, espiritualmente ya no vemos nada. Espiritualmente estamos, no ciegos, sino esto del mal que hay en el mundo ha provocado una oscuridad tal que, como dice el Apocalipsis, solamente las velas benditas arderán. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué serán las velas benditas? ¿Las almas que vivan en la divina voluntad? O las almas acercadas a Él realmente, ¿no? O sea, no sé, pero tiene cierta semejanza. Siempre es locuras. Y también es posible que las dos cosas sucedan, ¿no? También es posible. Así es. Tres días de 24 horas. Y tres días. Y tres años de... De oscuridad. De oscuridad. Ahí el problema es que ya llevamos más, ¿no? Eso sí. ¿Cuándo empezaría la oscuridad? ¿Quién sabe? Adelante. Empezó a atardecer hace como ochenta años. Así de esto tan sutil que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Bueno, así es. Yo creo que esto empezó prácticamente cuando le dan el permiso a Satanás de empezar a conquistar el mundo en cien años. Ah, de verdad. ¿Te acuerdan? León XIII. Ajá. Que fue en mil ochocientos... ¿Otenta y ocho? Si tú lo dices, es verdad. No. No, yo no. En mil ochocientos y tantos. Y habíamos hablado de que ese tiempo terminó en mil novecientos ochenta y dos, que algo así. Sí, que es más o menos coincide con el movimiento hippie. Sí. En fin. Ya, dejen de pensar locuras. Sí. Adelante con la siguiente. Hora quince. Tus enemigos, unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilatos, y tú, viendo su malicia, reparas las hipocresías del cuerpo religioso. Pero Pilatos, mostrándose insatisfecho de las acusaciones que te hacen, para poderte condenar con motivo, te llama a parte y a solas te examina y te pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú respondes, mi reino no es de este mundo, de lo contrario, millares de legiones de ángeles me defenderían. Y él, ¿cómo, tú eres rey? Es como tú lo dices, yo lo soy, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilatos, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Jesús, ninguno encuentra culpa en ti, solo los judíos, porque su fingida religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas, y tú callas y no te defiendes. Reparas las debilidades de los jueces cuando se encuentran de frente a los poderosos y sus injusticias. Ruegas por los inocentes, oprimidos y abandonados. Entonces, Pilatos, al ver el furor de tus enemigos, y para desentenderse, te envía a Herodes. Y así te hacen llegar ante Herodes, el cual en actitud de soberbia te hace muchas preguntas, y tú no respondes, no lo miras. Y Herodes, irritado porque no se ve satisfecho en su curiosidad, y sintiéndose humillado por prolongado silencio, dice a todos que tú eres un loco y sin juicio, y como a tal, ordena que seas tratado. Esto también tiene mucha relación. Todo tiene relación con nuestro tiempo, y yo creo que ha tenido relación en todos los tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien supuestamente invoca a Dios, pero no lo invoca con amor, sino lo invoca por el miedo, lo invoca por la necesidad, pero que no es realmente una invocación que parta de un corazón que cree? ¿Qué? ¿Qué sucede? Bueno, o sea, pero generalmente no hay respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona empieza a pensar que Dios no lo oye, que Dios no lo escucha, y que Dios no existe. ¿No es lo mismo? Ok. O sea, exactamente, Herodes, irritado porque no se ve satisfecho, lo pone como un loco, ¿sí? Y como a tal, ordena que sea tratado. Nosotros lo ponemos como algo inexistente, y como tal, es tratado, no nos interesa. Los soldados te arrojan por tierra, te pisotean, te cubren de salivazos, te escarnecen, te golpean con palos, y son tantos los golpes que te sientes morir. Tú, ruegas y reparas por las ambiciones de los gobernantes que ambicionan reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por tanta sangre que hacen derramar por sus caprichos, por todos los pecados de curiosidad, y por las culpas cometidas en las cortes y en las milicias. Y Jesús nos dice, Hijos míos, no solamente en aquel momento fui vestido de loco, escarnecido, y recibí burlas, sino que las criaturas continúan dándome estas penas. Más bien, estoy bajo continuas burlas, y por toda clase de personas. Si una persona se confiesa, y no mantiene sus propósitos de no ofenderme, es una burla que me hace. Si los sacerdotes confiesan, predican, administran sacramentos, pero su vida no corresponde a las palabras que dicen, y a la dignidad de los sacramentos que administran, tantas burlas me hacen, por cuantas palabras dicen, por cuantos sacramentos administran. Y mientras yo en los sacramentos les doy la vida nueva, ellos me dan escarnios, burlas, y al profanarlos me preparan la vestidura para vestirme de loco. Si los superiores ordenan a sus inferiores sacrificios, oración, virtud, desinterés, y ellos llevan una vida cómoda, viciosa, interesada, son tantas burlas que me hacen. Si las cabezas civiles y eclesiásticas quieren la observancia de las leyes, y ellos son los primeros transgresores, son burlas que me hacen. Hijos, estoy esperando con ansia sus fusiones en mi voluntad. Deben saber que conforme yo pensaba en mi voluntad, así iba modelando sus pensamientos en ella, preparándoles su lugar. Al obrar, modelaba sus obras en mi querer, y así de todo lo demás. Ahora, lo que yo hacía, no lo hacía para mí, porque no tenía necesidad, sino para ustedes, y por eso los espero en mi voluntad, para que vengan a tomar los lugares que les preparó mi humanidad. Y sobre las obras que les preparé, vengan a hacer las suyas, y entonces estaré contento, y recibiré completa gloria, cuando los vea hacer lo que yo hice. Recen y repárenme estas burlas, que tanto me duelen, y que son la causa por la que no puedo hacer conocer quién soy yo. Dice Jesús, y cuando queriendo examinarme, Pilatos me preguntó, ¿tú eres rey? ¿y dónde está tu reino? Yo quise dar otra sublime lección con decir, yo soy rey, y quería decir, ¿pero sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee por afuera no es verdadero reino, ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado, y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro, nadie se lo podrá quitar. El dominio será eterno dentro de él. ¿Por qué dice esto? ¿No les parece curioso que ponga que su reino son todos sus padecimientos? Es porque la semejanza con él, ¿no? Bueno, o sea, él es el que lo está diciendo. A ver. El reino. Yo soy rey. Bueno, Pilatos le pregunta, ¿dónde está tu reino? ¿Cuál es tu reino? ¿Qué contesta? Era él mismo, sus dolores. Mi reino son mis dolores. Entonces yo pregunto, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué dirá que su reino son sus dolores, sus sufrimientos? Porque todavía no tiene a los siervos. Porque su reino eres tú, eres tú, son todos, soy yo, que le costamos sufrimientos. Sí. Y ese reino no se lo van a quitar. No es un reino exterior en donde se domina durante un tiempo y después se quita. Sino esto es un reino adquirido a través del sufrimiento y que es cada una de las criaturas que se van a asociar a él. Ah, ok. Sí. Seguimos. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, donde no hago como los demás reyes, que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, en la inseguridad y tal vez en ayunas. Yo no. Yo llamo a mis pueblos a habitar en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, quitadas su sed por mi sangre, alimentados por mi carne, y solo esto es el verdadero reinar. Todos los demás reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida. Vamos al evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, 10 de marzo de 1944. Dice Jesús. Pilato, sentado en su sitial, me escudriña porque para él soy un enigma. Si hubiera liberado su alma de las preocupaciones humanas, de la soberbia del cargo, del error del paganismo, habría comprendido enseguida quién era yo. Más, ¿cómo podrá la luz penetrar en donde demasiadas cosas ocluyen las aperturas para que entre? Siempre ha sido así, hijos. También ahora, ¿cómo pueden entrar Dios y su luz en un lugar donde no hay espacio para ellos, y las puertas y ventanas están trancadas y defendidas por la soberbia, la humanidad, el vicio, la usura, y por muchos, muchos guardianes al servicio de Satanás contra Dios? Pilato no puede entender qué reino es este reino mío, y no pide, y esto es doloroso, que yo se lo explique. Ante mi invitación a que conozca la verdad, él, el indomable pagano, responde, ¿qué es la verdad?, permitiendo que se sanje la cuestión, encogiéndose de hombros. Oh, hijos, hijos míos, oh, mis Pilatos de ahora, también vosotros, como Poncio Pilato, dejáis que se sanjen las cuestiones más vitales, encogiéndose de hombros. Os parecen cosas inútiles, superadas. ¿Qué es la verdad? ¿Dinero? No. ¿Mujeres? No. ¿Poder? No. ¿Salud física? No. ¿Gloria humana? No. Creo que aquí es otra vez semejanza con nuestra vida. ¿Qué es la verdad? Jesús mismo. Bueno, eso lo sabemos, pero en el mundo actual, perdón, no hay verdades. Sí, cada quien tiene su verdad. La verdad es lo que yo pienso, pero mi verdad no es la tuya ni la de él. O sea, cada uno tiene su propia verdad. Por lo tanto, la sola definición de esto nos debería de hacer entender que no es verdad. Porque una verdad que no contiene otra verdad, no es verdad verídica. Entonces, prácticamente estamos respondiendo lo mismo que respondió Pilatos. ¿Qué es la verdad? Y una verdad no puede ser temporal. Así es. Tiene que ser definitiva, eterna. O sea, por eso es que es curioso, ¿no? Todo esto es actual. Y los sujetos, los actores, es Jesús y nosotros, cada uno de nosotros. Y luego pone, bueno, ¿qué es la verdad? El dinero, las mujeres, y podríamos decir los hombres, el poder, salud física. Y nosotros en esto basamos nuestra verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Para unos es el dinero. Para otros es el placer. Mujeres, hombres. Para otros es el poder. Para otros es la salud física, el ejercicio, el estar bien, de todo, ¿no? La gloria humana. O sea, es perfecto. Estamos repitiendo todo esto en nosotros. ¿Es el relativismo? Sí, esto es relativo a la propia idea de lo que es la verdad. Por lo tanto, estamos ocasionando todo este sufrimiento a Jesús. O sea, la pasión de Él no es una pasión que haya quedado en el tiempo y quedó allá atrás. Sino cada sufrimiento que Él tiene se va repitiendo, repitiendo, repitiendo en toda la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es su pasión. No sé si se acuerdan. Hay una lectura en los escritos de Luisa, donde Él habla exactamente de eso. Dice que el alma que vive en su divina voluntad, o sea, es su vida, es su voluntad, es su pasión. O sea, ¿qué quiere decir? Que el alma, como ha compartido todo esto con Él, ahora esa alma representa su pasión y Él sigue viviéndola en esa alma. ¿Y qué está viviendo esto que estamos poniendo ahorita? Así que, bueno, hay que irnos interiorizando en esto para ir sabiendo cómo comportarnos. Yo creo que ese es el punto. El punto no es nada más saberlo, sino que esto incida en nuestra forma de vivir. Con la meditación de las horas de la pasión regresamos a lo que es la verdad absoluta. Así es. Nos equilibra, nos centra. Y nos centra en lo que somos nosotros. Y nos centra en lo que Jesús tuvo que sufrir. Y nos centra en dos caminos. El camino con Él, la gloria. O el camino sin Él, la condenación. No hay tres caminos. No hay cuatro caminos. No hay múltiples caminos. Los caminos son dos. O con Él, o sin Él. No hay vuelta de hoja. Escojanle como quieran. Digan lo que quieran. Pero no hay más que dos caminos. Porque todos los que hablan de no con Él pueden diversificarlos como quieran. Pero es no con Él. El camino de con Él creo que es único. No hay vuelta de hoja. El camino con Él es con sus cosas. El sin Él es sin sus cosas. Así es. Yo creo que las palabras de Jesús, las respuestas de Jesús en el Evangelio son perfectas. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, bueno. Hablábamos hace un momento de la vida. Hablábamos de esa verdad. Hablábamos de este camino de verdad y vida. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús sea el camino? ¿Que tenemos que seguirlo? Que pues que Él ya dibujó el camino. Tenemos que vivirlo. Porque el camino no es por donde va Él. El camino es Él. Yo soy. Entonces, la única manera de poder entrar en ese seguimiento es viviendo la vida de Él. Si no, no puedo seguirlo. ¿Y cuál es la vida de Él? Sufrimiento. Sufrimiento. Y ahorita estamos en un mundo en que dice, disfruta cada momento de tu vida. Hasta hay una, por ahí una creencia, ¿no? De par y de sufrir. Ah, sí. Y todo enfocado a Dios. Quién sabe que Dios tenga, ¿no? Ahí. Y cualquier cosa que uno pueda disfrutar en la vida, ya pasó. Así es. Son gozos temporales. Todo lo humano, todo lo humano es temporal. Y todo lo humano es, simplemente deja insatisfecho al ser humano. Te gusta el placer, pero no te satisface ni el hambre, ni la necesidad de externas de vestidos, ni la necesidad de afecto, de nada. Cubre una de estas necesidades y no te cubre todas las demás. Pero en Dios es el bien absoluto que, teniéndolo, prácticamente satisface todas tus necesidades. Vamos a seguir. ¿Terminamos? ¿Ibas a decir pero? No, que sí terminamos. Dice Jesús, entonces mejor olvidarse. No merece la pena correr tras una quimera. Dinero, mujeres, poder, buena salud, comodidades, honores. Estas son cosas concretas, útiles, cosas apetecibles y que merecen la pena alcanzar, cueste lo que cueste. ¿Razonáis así? Y peor que esaú, trocáis los bienes eternos por un alimento de baja calidad que perjudica a vuestra salud física y os daña en orden a la salud eterna. ¿Por qué no persistís en preguntar qué es la verdad? Ella, la verdad, solo pide darse a conocer para instruiros sobre sí. Está frente a vosotros como frente a Pilato y os mira con ojos de amor suplicante implorándoos. Pregúntame, te instruiré. Interesante. Muy buena, Héctora. Seguimos con la hora 16. Dice, mi atormentado Jesús, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas, y al verte vestido de loco, conociendo quién eres tú, sabiduría infinita, que das el juicio a todos. Doy en delirio y digo, ¿cómo? Jesús loco, Jesús malhechor, y ahora serás pospuesto al más grande malhechor, a Barrabás. Mi Jesús, santidad que no tiene igual, ya estás de nuevo ante Pilatos, y éste, al verte tan malamente reducido y vestido de loco, y sabiendo que ni siquiera Herodes te ha condenado, queda más indignado contra los judíos, y se convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte. Pero queriendo dar alguna satisfacción a los judíos, como para aplacar el odio, el furor, la rabia, y la sed que tienen de tu sangre, te propone a ellos junto con Barrabás. Pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Y entonces, Pilatos, no sabiendo ya qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Mi pospuesto Jesús, se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti, para hacerte morir, tú, encerrado en ti mismo, piensas en dar a todos la vida, y poniendo atención te escucho decir. Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco, esto te repara la locura de tantas criaturas, al caer en el pecado. Esta vestidura blanca, sea ante ti como disculpa, por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Mira, oh Padre, el odio, el furor, la rabia que tienen contra mí, que casi les hace perder la luz de la razón, la sed que tienen de mi sangre, y yo quiero repararte todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios, y conseguir a todos la luz de la razón. Mírame de nuevo, Padre mío, se puede dar insulto mayor. El paso más humillante de mi pasión, fue propiamente este, el ser vestido y tratado como loco, llegué a ser el juguete de los judíos, su harapo, humillación más grande, no podría tener mi infinita sabiduría, no obstante era necesario que yo, hijo de Dios, sufriera esta pena. El hombre pecando se vuelve loco, locura más grande no puede darse, y de rey cual es, se convierte en esclavo y juguete de debilísimas pasiones que lo tiranizan. Ni más que a un loco, lo encadenan a su antojo, arrojándolo en el fango, ni cubriéndolo con las cosas más sucias. Oh, qué gran locura es el pecado, en este estado el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema. Por eso quise sufrir esta pena tan humillante, para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura, ofreciéndome yo a mi Padre Celestial, para sufrir las penas que merecía su locura. Me han pospuesto al más grande malhechor, y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen. Todo el mundo está lleno de posposiciones. ¿Quién nos pospone a un vil interés? ¿Quién a los honores? ¿Quién a las vanidades? ¿Quién a los placeres? ¿A los apegos? ¿A las dignidades? ¿A las crápulas? ¿Y hasta el mismo pecado? ¿Y en modo unánime, todas las criaturas, aún a cada pequeña tontería, nos posponen? ¿Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás, para reparar las posposiciones de las criaturas? Mi Jesús, me siento morir de dolor y de confusión, al ver tu gran amor en medio de tantas penas, y el heroísmo de tus virtudes, en medio de tantas penas e insultos. Tus palabras y reparaciones, como tantas heridas, se repercuten en mi pobre corazón. Y en mi dolor repito tus plegarias y tus reparaciones. Ni siquiera un instante puedo separarme de ti. De otra manera, muchas cosas de lo que haces tú se me escaparían. ¿Pero qué veo? Los soldados te conducen a una columna para flagelarte, amor mío, te sigo, y tú con tu mirada de amor, mírame y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa flagelación. Mi purísimo Jesús, ya estás junto a la columna. Los soldados enfurecidos te sueltan para atarte a ella, pero no es suficiente. Te despojan de tus vestiduras para hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. Amor mío, vida mía, me siento desfallecer por el dolor de verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se tiñe de virginal rubor. Y es tanta tu confusión y tu agotamiento que, no sosteniéndote en pie, estás a punto de caer a los pies de la columna. Pero los soldados sosteniéndote, no por ayudarte, sino para poderte atar, no te dejan caer. Necesario el ser desvestido, pues quieres reparar por aquellos que se despojan de todo pudor, de candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud, de tu gracia, y se visten de toda brutalidad. Con tu rubor reparaste las deshonestidades, las afeminaciones y placeres bestiales. Ya toman las sogas, te atan los brazos, pero tan fuerte que enseguida se hinchan y de la punta de los dedos brota sangre. Después, en torno a la columna, pasan sogas que sujetan tu santísima persona hasta los pies. Y tan fuerte que no puedes hacer ni siquiera un movimiento, y así poder ellos desenfrenarse sobre de ti libremente. Despojado Jesús mío, permite que me desahogue. De otra manera no puedo continuar viéndote sufrir tanto. ¿Cómo? ¿Tú que vistes a todas las cosas creadas, al sol de luz, al cielo de estrellas, a las plantas de hojas, a los pajarillos de plumas? ¿Tú, desnudo? ¡Qué atrevimiento! Pero mi amante Jesús, con la luz que irradia de sus ojos, me dice, por eso atenta a lo que hago y ruega y repara conmigo, y cálmate. Flagelado Jesús, tu amor pasa de exceso en exceso. Veo que los verdugos toman los flagelos y te azotan sin piedad, tanto que todo tu santísimo cuerpo queda líbido. Es tanta la ferocidad y el furor al golpearte, que están ya cansados, pero otros los sustituyen, y tomando varas espinosas te azotan tanto, que enseguida de tu santísimo cuerpo, comienza a chorrear a ríos la sangre, y lo continúan golpeando todo, abriendo surcos, y lo llenan de llagas, pero a uno les basta. Otros continúan, y con cadenas de fierro continúan la dolorosa carnicería. A los primeros golpes, esas carnes llagadas se desgarran, y a pedazos caen por tierra. Los huesos quedan al descubierto, y la sangre brota tanto, que forma un lago de sangre en torno a la columna. Mi Jesús desnudado, amor mío, mientras tú estás bajo esta tempestad de golpes, me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas, y quedar toda cubierta con tu preciosísima sangre. Pero cada golpe que tú recibes, es una herida a mi corazón, mucho más, pues poniendo atención oigo tus gemidos, los cuales no se escuchan bien, porque la tempestad de golpes ensordece el ambiente. Y en esos gemidos tú dices, Ustedes, todos los que me aman, vengan a aprender el heroísmo del verdadero amor. Vengan a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En esta mi sangre encontrarán el remedio a todos sus males. Tus gemidos continúan diciendo, Mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado, pero no basta. Quiero formar tantas llagas en mi cuerpo, para dar suficientes moradas en el cielo de mi humanidad, a todas las almas, en modo de formar en mí mismo su salvación, y después hacerlas pasar al cielo de la divinidad. Padre mío, cada golpe de estos flaquelos, repare ante ti, uno a uno cada especie de pecado, y conforme me golpean, así sea excusa para aquellos que los cometen, que estos golpes golpen los corazones de las criaturas, y les hablen de mi amor por ellas, tanto, de forzarlas a rendirse a mí. Y mientras esto dices, es tan grande tu amor, si bien consumo dolor, que casi incitas a los verdugos a que te azoten aún más. Mi descarnado Jesús, tu amor me aplasta, me siento enloquecer, y si bien tu amor no está cansado, los verdugos están agotados, y no pueden continuar la dolorosa carnicería. Ya te quitan las cuerdas, y tú caes casi muerto en tu propia sangre, y al ver los pedazos de tus carnes, te sientes morir por el dolor, al ver en aquellas carnes arrancadas de ti, a las almas perdidas, y es tanto tu dolor, que agonizas en tu propia sangre. Mi Jesús, deja que te tome entre mis brazos, para restaurarte un poco con mi amor, te beso, y con mi beso encierro a todas las almas en ti, así ninguna más se perderá, y tú bendíceme. Dice Jesús, querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea, y da asco y horror. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado, son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón, y se vuelve ciego. Y yo para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne, me reduje todo a una sola llaga, y con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma, para darle nuevamente la vida. Ah, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban, mi humanidad moría, pero ella me restituía la vida. Bueno. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? O sea, ¿a dónde nos ha conducido el ir? Pues, meditando un poco estas horas. O sea, ¿qué nos queda? ¿El recuerdo de una pasión? No, más bien nos hace conscientes del estado de nuestras almas. Así es. Todo lo que tuvo que Jesús sufrir, para restituirnos al origen, para rehacernos, ¿no? No nos damos cuenta que nuestra alma está podrida. Y tomarlo para reparar, y reparar, y reparar. Eso. Son dos cosas. Por un lado, el reconocer quiénes somos. Reconocer que todo lo que Jesús sufrió, o sea, es lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. O sea, no se trata de decir, Él sufrió y murió por nosotros. O sea, como un ofrecimiento como un holocausto en forma general. Si no es un tomar lo de cada criatura para pagar la pena que cada uno tenía. Entonces, tuvo que pagar una muerte por cada individuo. Tuvo que pagar un mal pensamiento de cada uno de nosotros con una espina. En fin, es una infinitud de sufrimientos. Millones y millones y millones de espinas. Millones y millones de azotes, de golpes. Pero todo se le infringía en el interior. No es nada más la pasión exterior. La pasión exterior no es más que un reflejo de lo que estaba sufriendo en su interior. Entonces, esto nos lleva a una dimensión diferente. Cuando leemos todas estas horas en los escritos de Luisa, a veces nos parecen como exagerados. No sé si, por ejemplo, en la flagelación. O sea, lo azotan hasta que caen rendidos los soldados. Luego llegan otros dos, lo azotan, pero ya no como un flagelo, sino con cuerdas. Se cansan y luego llegan otros y lo azotan con cadenas. Y después llegan otros y lo azotan con varas espinosas. O sea, es algo que dice uno, es que eso no pasó. No. Luisa está viendo el interior de él. Luisa está viendo los sufrimientos que él tiene en su interior. Y que de sus sufrimientos que son infringidos por el amor divino, o sea, por la divinidad, no es más que lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, pero cada uno de nosotros. O sea, que los sufrimientos de Jesús son infinitos. ¿Sí? Entonces yo creo que esto nos debe servir para reflexionar quiénes somos, dónde estamos. O sea, y ojalá que esto nos llevara a pensar un poco y decir, todo un Dios, todo un Dios, vino a someterse a esto por mí. ¿Qué pienso? Lo puedo pensar un poco a la mala, es decir, es que valgo mucho. ¿Sí? Valgo la vida de un Dios. O sea, en plan de soberbia, en plan de vanidad. Pero también puedo decir, ¿qué cosa debo ser yo para que todo un Dios venga a someterse al sufrimiento y a la muerte? Y entonces debemos reconocer y decir, pero es que yo lo que soy no vale la pena. Sí, o sea, no valió nada, pero ese sufrimiento es el que me da valor. Así es. Y tiene un significado para llevarme a lo que verdaderamente somos. O sea, no somos lo que vemos, no somos lo que pensamos. Somos lo que Dios piensa y ve en nosotros. Y eso es lo que nunca, nunca se nos ocurre poner la vista en eso. Y simplemente decimos, no, estos escritos es fantasía porque está hablando de sufrimientos total y absolutamente inexistentes. una coronación de espinas, con espinas que le llegan a los ojos, a la nuca, a la boca, y dice uno, es que lo hubieran matado. Imagínense una espina que le cruza el cerebro para llegar a la boca. En fin, toda una serie de cosas, pero que son una realidad en el plano espiritual. Es la muerte de un Dios para resucitar en el hombre llevando a ese hombre al lado. Exactamente. Es perfecto eso. Es la muerte de un Dios en la humanidad de Jesús para resucitar en la humanidad de cada uno de nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Ese es el valor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que, nuestra finalidad, nuestro último fin, que no lo hemos entendido y siempre lo pensamos, que nuestra finalidad es en este mundo. Y cambiado por todo lo que nos ha ido diciendo. Cambiado por la parte del poder, del placer, de la salud, de la riqueza. en realidad cosas vanas, banales, que no tienen un sentido real para nuestra verdadera vida, que la verdadera vida es la espiritual, no la material. La material se acaba. No importa la cantidad de dinero, no importa el poder, no importa la salud, no importa nada. Todos vamos a terminar igual. en el momento de la muerte. Y después de la muerte, en un hoyo, o en un horno, cualquiera de las dos. O en la panza de un tiburón. En la panza de un tiburón o de un león. Toda esta toma de conciencia que Jesús nos quiere hacer mediante las horas de la pasión, la meditación de sus horas de la pasión, toda esta toma de conciencia, de todos modos, la vamos a tener en el último momento de nuestra muerte. Así es. Es ese instante en que Jesús se presenta ante el alma y dice algo curioso. Primero, la rodea de amor. Segundo, le da una razón adecuada para ver las cosas como son, no como cree que son. Y tercero, le dice todo lo que su voluntad hizo y lo que la voluntad humana hizo. ¿Qué le está hablando? Esto. Lo que la voluntad hizo, crear al hombre en una perfecta armonía con Dios, en una perfecta imagen y semejanza con Él. O sea, para vivir eternamente desde aquí, desde la tierra, esa vida de cielo. Eso es lo que la voluntad divina hizo. Luego, nos presenta lo que la voluntad humana hizo, que fue tirar a la basura todo aquello y quedarnos con la miseria de nuestra voluntad. Y luego, otra vez, la acción de la divina voluntad rehaciendo al hombre a través de esto. Entonces, creo que encontramos una perfecta sintonía con lo que nuestro Señor nos dice o con lo que nuestra Madre nos dice. Revistámonos de la pasión de Jesús. Y poco a poco como que nos va clarificando qué es ese revestirse de la pasión de Jesús. Porque la primera vez que lo oímos, decimos ¿de qué se trata? Poco a poco como que lo vamos meditando. Ah, entonces me pongo la corona de espinas cuando tengo un mal pensamiento. En fin. Pero no tomamos conciencia de toda esta magnitud que es vivir la vida de Jesús en nosotros. O sea, a veces Luisa dice me pongo en tus ojos, pongo mis ojos en tus ojos. Y decimos está delirando esta mujer. Pongo mis oídos en tus oídos. ¿Y eso qué significa? Voy a ver lo que Jesús ve, ya no lo que el hombre ve. Voy a escuchar lo que Dios escucha, no lo que yo escucho. Voy a caminar hacia donde Dios camina, no hacia donde yo quiero caminar. En fin. Eso es irnos revistiendo de esa pasión para tener en nosotros realmente esa vida completa, total y sin ninguna, ¿cómo diríamos? Sin ninguna falla. Ojalá y que esto sirva para ir meditando un poco, para ir profundizando un poco en esto y que nos conduzca al conocimiento de la verdad, de la vida y del camino. bueno, el tiempo se nos termina y pues solamente nos queda agradecerles amigos y agradecerle a Alejandra, a Alejandro, a París y sobre todo a ustedes y esperemos que sigamos adelante y que esto nos lleve realmente a comprender esto y hacerlo vida. Hasta la próxima amigos. Muchas gracias amigos, buenas noches, que descansen. Hasta luego amigos. Adiós. Adiós.